Buenos días, hoy tenemos aquí en Periodista Digital a Javier Castro Villacañas, que además nos trae un libro que viene muy a colación, El fracaso de la monarquía. Javier, buenos días y muchísimas gracias por aceptar la invitación de Periodista Digital para hablar de este libro. Muchas gracias a vosotros por invitarme, porque además yo veo bastante esta sección de entrevistas a autores y presentaciones de libros y la verdad es que son muy interesantes todas. Pues no ha habido mejor momento para presentar este libro, El fracaso de la monarquía, porque vista cómo está ahora mismo la situación en Zarzuela, está claro que la monarquía no pasa por sus mejores momentos. Sí, pero fíjate que no era un tema que estaba programado ni tanto la editorial como yo, podríamos pensar que apareciese en un momento pues con tantas noticias relacionadas con el rey y con la Casa Real. Incluso yo me empezaba a preocupar porque estaban sucediendo tantas cosas y claro, tenía que actualizar un texto sobre el que yo venía trabajando desde hace muchos años, seis años. Es una investigación histórica y documental sobre un espacio histórico de la relación de la monarquía con el socialismo que empieza en la época de la restauración y llega hasta nuestros días. Con lo cual, no es un libro coyuntural, o sea, no está pensado para ser un bombazo editorial ni para hablar exclusivamente del caso Urdangarín, aunque se toca, o de la cacería en Botsuana, sino que es mucho más que todo eso. Sí, porque lo que es evidente, Javier, es que la investigación, como tú comentas, arranca desde mucho atrás, desde la época de la restauración y sobre todo yo creo que el núcleo central es ver esa relación entre Franco, el padre del rey, don Juan, y el propio rey y cómo, digamos, el propio rey llega a traicionar a su padre, aceptando, digamos, puentear a su propio padre para aceptarse del rey una vez, digamos, el generalísimo Franco fallezca. Sí, bueno, el análisis histórico empieza desde el punto de vista doctrinal, una vez, después de la revolución francesa, como la monarquía y todos los pensadores que empiezan a analizar la nueva situación política que se produce en Europa, pues intentan recolocar la situación a la monarquía dentro del nuevo escenario político, ¿no? Entonces, ahí hay toda una serie de pensadores reaccionarios, pensadores monárquicos que se dan cuenta que la monarquía no puede ser ya la monarquía del antiguo régimen, no puede ser la monarquía absoluta con todos los poderes, sino que tiene que realizar un giro y no solamente desde el punto de vista constitucional, que ya hay toda una corriente de intentar limitar los poderes del monarca a través de la monarquía constitucional, sino que también desde el punto de vista político y social la monarquía se recoloque y haga un giro hacia lo social. Es la teoría de la monarquía social que en Alemania defienden autores como Loren von Stein o Friedrich Stahl, que son autores que luego tienen mucha tradición en Francia y llegan hasta España, ¿no? Sobre todo en el pensamiento tradicionalista es donde tiene más seguidores esta corriente. Y entonces eso que es un planteamiento doctrinal vuelve a aparecer en España después de la Guerra Civil, en los años 40 y 50, y curiosamente pues la persona que traduce al español la obra de Lorenz von Stein es Enrique Tierno Garbán, el que fue alcalde de Madrid, que ya estaba en posiciones siempre a una persona de izquierdas y estaba en posiciones ya entonces cercanas a los círculos de Juan de Borbón en Estoril. Entonces es muy curioso esa relación desde el punto de vista doctrinal, en primer lugar, entre los pensadores monárquicos y el socialismo, lo social, o darle un giro social al poder del monarca. Pero es que junto a ese análisis doctrinal hay toda una serie de hechos históricos que van desde la fundación del PSOE y toda la participación del partido de Pablo Iglesias en el régimen de la restauración, donde también se ve que ambas fuerzas, o sea, la monarquía, el régimen de la restauración y el Partido Socialista Obrero Español, pues intentan buscar y se encuentran. Juntos de acuerdo, sí. Y se encuentran, finalmente, porque la idea es conformar un régimen de colaboración entre la monarquía y la izquierda. Y entonces eso que ya estaba en la época de Cánovas, en la época de la restauración, al establecer un régimen de poder donde se intenta acercar al trono a todos los partidos, es la tesis de Antonio Cánovas del Castillo, incluso a los republicanos. España había vivido una experiencia republicana absolutamente fallida y nefasta a la Primera República. Y entonces, el PSOE, que se crea en 1879, en la famosa taberna Casa Labra, que está al lado de la Puerta del Sol, donde sirven unas croquetas de bacalao espectaculares, y los domingos no hay manera de entrar para tomarse una caña y un chato de vino con una tapa de croqueta de bacalao. En esa taberna, que es donde se funda el Partido Socialista, ya desde sus orígenes, Pablo Iglesias intenta marcar distancias con los grupos republicanos, con los grupos revolucionarios, porque era una experiencia fallida. Y, además, ellos consideraban que todo ese mundo republicano representaba un poco una ideología burguesa, un mundo burgués que ellos querían eliminar. Y, entonces, se declaran dentro de las formas de gobierno, aunque ellos, naturalmente, son republicanos, hay una frase de Pablo Iglesias que lo dice así, dice, si no aceptamos el rey en el taller, ¿cómo vamos a aceptar el rey en la jefatura del Estado? Pero ellos se declaran posibilistas, o sea, no hacen de la forma de Estado, de la monarquía o de la República, un casus belli, un aspecto fundamental dentro de su programa. Y empiezan a colaborar de distintas maneras con el régimen de la restauración, pues participando en la Comisión de Relaciones Laborales, en el primer gobierno de Francisco Silvela, que es el antecedente del Ministerio del Trabajo. Y, entonces, hay toda una serie de relaciones que son muy curiosas, donde se ve que los socialistas no tienen ningún problema, y eso, naturalmente, pues está bien en colaborar en una serie de reformas sociales, y donde se ve también que la monarquía, y eso también puede ser positivo, no tienen ningún problema en colaborar con la izquierda y con los socialistas. El punto álgido de esta colaboración, pues llega en la dictadura de Primo de Rivera, tras el golpe de Estado de septiembre de 1923, donde el PSOE, pues de alguna forma, es salvado por la monarquía, porque había descendido el número de votos, estaba en una situación crítica, porque se había producido una división, había surgido el Partido Comunista, la fuerza de los anarquistas era tremenda en España, ellos estaban pasando una crisis, y entonces lo que hace la dictadura militar es perseguir brutalmente a los anarquistas y a los comunistas, y deja oxígeno, deja espacio al PSOE para que se pueda mantener y pueda crecer en aquel momento. Y tanto es así que se establece colaboración, Largo Caballero pues llega a formar parte del Consejo de Estado, y se invita al PSOE, lo que pasa es que dentro del PSOE, naturalmente hay un debate muy serio y muy profundo, donde algunos socialistas se niegan a participar, pero se les invita para que participasen en ese proyecto que hubo de órgano parlamentario que era la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es conformar un régimen, una monarquía muy parecida a la británica. Ellos querían contar, el rey Alfonso XIII, quería contar con un partido socialista de izquierdas, muy parecido al Partido Laborista que ya en aquel momento había participado y había entrado en el gobierno en Inglaterra en los años 20. Y entonces, bueno, eso da estabilidad a la monarquía y fue beneficioso para el desarrollo político y constitucional de Inglaterra. Entonces, toda esa historia, que no creo que se había contado nunca de esta manera, y explicando cómo ambas fuerzas políticas se buscan y se encuentran, continúa posteriormente, hay un desencuentro brutal, claro, que es el régimen de la Segunda República, donde ahí el PSOE apuesta claramente por la República y por la Revolución, intenta, triunfa, digamos, el ala más radical del PSOE, mientras que los monárquicos, desde el primer momento, lo que hacen es conspirar contra la Segunda República. El golpe de Sanjurjo en el año 32, pues es un claro ejemplo de que los monárquicos incluso utilizan una expresión que fue utilizada por este pensador reaccionario, Charles Morras, francés, que tiene una calle muy cerca de aquí. Sí, Carlos Morras. Carlos Morras. Aquí cerquita, efectivamente. Y de que combatiremos a la República incluso con los medios legales. O sea, que era una frase también que habían utilizado los socialistas anteriormente, en la época de la restauración. Total, el tema es más complejo y entonces luego se desarrolla, bueno, pues se produce el fracaso de la Segunda República ante la deriva totalitaria que toma tanto la izquierda, el socialismo, como los comunistas, se produce la guerra civil, se produce el triunfo del general Franco y entonces ahí nuevamente en la oposición al régimen del general Franco se vuelven a producir estos encuentros y estas conversaciones que algunas son más positivas, tienen más resultados y otras absolutamente no van a ningún lado. Pero esta relación entre la monarquía y el socialismo vemos que empieza desde el siglo XIX y sigue hasta nuestros días. porque además, tal y como relasen en el libro, digamos, esos pasos, digamos, el PSOE, cómo va, digamos, situándose, acomodándose, según la situación, porque es un partido que de repente, pues, monárquico, después se alinea con la República, luego pese a que, bueno, pues el rey jura incluso por dos veces, digamos, todo el legado franquista, cómo luego el rey también, pues, tiene esa deriva hacia la izquierda y cómo, bueno, incluso ha llegado a defender, que yo creo, no sé, no recuerdo que haya habido, digamos, una defensa a un presidente de gobierno como la que hizo el propio rey a Zapatero en el año 2009, 2010, creo. Era un hombre que llenó de buenas intenciones. Llenó de buenas intenciones. E incluso su propio hijo también llegó a pedir que, bueno, que un respeto, ¿no?, para el presidente español en una rápida rueda de prensa ahí en Estados Unidos, en Washington, en Nueva York. ¿Sabes? Un problema que yo creo que ha habido en la historia política de nuestro país, Juan, es que tanto la izquierda como la derecha, porque el PSOE se declara posibilista en las formas de gobierno. Dice, da lo mismo, o sea, no hay que hacer de esto una cuestión fundamental, no es un tema importante, el cómo se organizan las formas de gobierno, cómo está organizado constitucionalmente el reparto de los poderes del Estado. Y la derecha, en la Segunda República, la derecha de Gil Robles, la democracia cristiana española, Gil Robles también tiene la teoría de la accidentabilidad de las formas de gobierno, que dice que tampoco son importantes, que eso no es la cuestión importante, porque tanto la izquierda como la derecha estaba obsesionada por la ideología, era un combate ideológico. El combate entre las dos Españas es un combate profundamente de ideas, es entre una derecha que no acepta una serie de reformas de la ilustración y políticas, y una izquierda que quiere, al final se convierte en revolucionaria y que quiere casi realizar la revolución soviética en nuestro país. Entonces se llega a una situación de enfrentamiento brutal. Entonces ese enfrentamiento ideológico prescinde del análisis de algo que es muy importante, sobre todo en democracia, que es cómo se organiza el poder, cómo se organizan las formas de gobierno. La izquierda dice que le da exactamente igual, puede ser republicana un día, monárquica, parlamentaria, y la derecha igual. Dice, no, puede ser que eso no es importante. Y verdaderamente lo importante, y cuando ahora vemos que en la situación actual estamos en una crisis, es la organización de los poderes del Estado. Cómo están organizados, cómo están controlados los poderes dentro de nuestro régimen y de nuestro sistema constitucional. Y eso es fundamental para que haya o no haya democracia. Porque las cuestiones ideológicas, pues naturalmente, tú no vas a poder evitar que una persona de izquierda sea de izquierdas, y si él está convencido de que eso es lo mejor, pues que sea de izquierdas todo lo que quiera, que una persona sea de derechas, que sea de derechas y que luche por conseguir sus objetivos. Pero la democracia es una forma de gobierno, es una forma de organizar los poderes del Estado. Y esa forma de gobierno se caracteriza por tres principios fundamentales, que es la división del poder o de los poderes, la elección directa del poder ejecutivo, la elección del poder ejecutivo, porque si no hay elección directa del poder ejecutivo no hay división de poderes porque se produce la confusión, y el principio de representatividad, la vinculación directa entre el elector y el elegido, su representante. Mi vinculación directa tiene que ser con nombres y apellidos. Yo tengo que saber que mi representante se llama fulanito de tal y ha sido elegido en el distrito correspondiente a donde yo vivo. En el momento que se produce, los partidos políticos monopolizan y usurpan esa representación mediante un sistema electoral proporcional y de listas cerradas, nosotros no estamos representados por personas, estamos representados por partidos políticos, y dentro de esos partidos que tampoco tienen democracia interna, estamos representados por una cúpula oscura, siniestra. Ahora parece ser que se repartían sobres también entre ellos, producto no sabemos de qué sistema de financiación de los partidos, donde ellos eligen, ellos son los que eligen realmente a los representantes, porque ellos confeccionan la lista. Entonces nosotros lo único que hacemos es refrendar una elección que han realizado anteriormente a las cúpulas de los partidos, y es un plato cocinado, precocinado, y nosotros lo metemos en el microondas cuando votamos. ¿Mentarlo? Exactamente. De los presidentes que ha habido hasta ahora, vamos a aceptar a Mariano Rajoy por el poco tiempo que lleva, incluso el vario periodo de Leopoldo Calvo Sotelo, pero luego entre Suárez, Felipe González, Aznar y Zapatero, según describiste en el libro, yo creo que la peor relación que ha tenido el rey precisamente fue con José María Aznar, la más tirante que ha habido hasta el momento. Sí, eso está reconocido y ahí yo pongo todos los datos y las citas por varios autores y varios personajes que vivieron muy de cerca esa relación. El rey siempre, el rey, eso se cuenta en el libro naturalmente, el rey es nombrado sucesor por el general Franco en el año 1969, y él acepta ser sucesor a título de rey en el régimen franquista en contra de la voluntad de su padre. Su padre se opone, porque su padre, Juan de Borbón, pues había intentado toda su vida conseguir la corona. Y el acuerdo para que Juan Carlos viniese a estudiar a Madrid y se formase bajo la órbita de la dictadura y del general Franco fue un acuerdo que don Juan realizó dentro de esa estrategia zigzagueante de los monárquicos en la oposición a Franco, porque no fue una estrategia, o sea, no es que mantuvieran una oposición frontal, ni fuesen, no, ellos un día realizaban un manifiesto donde decían que esto no podía seguir así y al día siguiente se reunían en el Azor o en una finca de Extremadura y pactaban situaciones personales y políticas en la educación de Juan Carlos de Borbón. Entonces, el rey Juan Carlos acepta ser sucesor de un régimen, de una dictadura militar de derechas, jura por dos veces lealtad a unos principios fundamentales del movimiento y a partir de ese momento, pues él, cuando es ya nombrado rey, él ya sabía que tenía que hacer otro tipo de política porque era imposible mantener un régimen tan personal y tan específico como era el régimen franquista. Sí, que en cierta medida no le importa traicionar, ¿no? Yo no utilizo la palabra traición porque, pues, aunque hay muchos autores que sí la utilizan. Un traición, un engaño. Sí, bueno, también es un posibilismo. Un posibilismo en cierta medida, ¿no? Es un juego de poder, un juego de tronos, que ahora que está tan de moda, ¿no? Pues es una operación política muy peculiar. Algunos califican que ha sido la operación política más peculiar de los últimos tiempos. Tanto es así que hay un dato que es curioso. O sea, la restauración monárquica en España no se ha producido en ningún otro país y ha habido intentos. Después de la caída del muro de Berlín había monarquías en el este. Estaba el caso de Bulgaria, estaba el caso de Rumanía, que tenían todavía familias en el exilio. Y en ninguno de estos países se ha producido la restauración monárquica. Incluso el Simeón de Bulgaria, a lo máximo que llegó, fue a presidente del gobierno. No sé si recuerdas, pero no consiguió... Sí, no consiguió, digamos, restaurar la monarquía. Restaurar la monarquía. Entonces España es un caso muy especial. Y es muy especial porque la restauración la lleva a cabo un general que ha ganado una guerra civil, un enfrentamiento brutal entre los españoles, que es el general Franco. Luego, a partir de ese momento, el rey da un giro político con los herederos más directos del franquismo, el secretario general del movimiento, que era Adolfo Suárez, Rodolfo Martín Villa, el propio Manuel Fraga, que había sido ministro con Franco, de Información y Turismo, y que representaba un sector muy importante de la derecha española. Entonces la derecha franquista, en colaboración con el rey, llega a un acuerdo político con la izquierda y con los nacionalistas para llevar a cabo la transición. Es verdad que había sectores de la izquierda, entre ellos el PSOE, que eran más partidarios de la ruptura, que intentaron la ruptura. Hubo ahí una tensión y un pulso político y finalmente ganaron los reformistas del régimen, que son los que sacaron adelante la ley para la reforma política y la izquierda se tuvo que sumar o someter a ese proceso. Por eso, hay algunos autores que hablan de una doble traición en este proceso de la transición. Una traición de los herederos del franquismo, a lo que eran sus lealtades, sus vinculaciones políticas y sus juramentos con el régimen del general Franco. Y también una traición de la izquierda. Hay muchos autores de izquierdas que así lo han escrito. Yo creo que recojo alguno en el libro. Una traición de la izquierda, a lo que era también su tradición, sus vinculaciones políticas, si no sus juramentos, sí sus posicionamientos en favor de la república y en favor de un régimen donde no estuviese monopolizado por la figura de un rey, claro. Y aparte de las creencias socialistas del rey, que son evidentes, también el rey ha derivado hacia esas posiciones, hacia esa cierta amistad con los nacionalistas. Cuentas que en el año 2003, cuando se reúne con el que fue presidente del Parlamento catalán, con Ernest Benatz, hay una frase que es demoledora, donde se dice que el rey le comenta a Ernest Benatz. Ernest Benatz le dice, bueno, yo soy lo que soy, o sea, independentista, republicano y tal. Y el rey le dice una frase que es demoledora, como te digo, que es, bueno, hablando se entiende la gente. Vamos, una frivolidad tremenda, porque dices, bueno, tienes a una persona que justamente lo que quiere es acabar precisamente con tu institución, ¿no? O por lo menos separar Cataluña del resto de España. Que además fue una expresión que luego sirvió de lema a Esquerra Republicana en las siguientes campañas. Sí, hablando se entiende la gente. En catalán, ¿no? Pero ahí lo curioso, pues sí, es la... Ahí se pone de manifiesto otro de los principios, que es otra de las claves del juancarlismo, que es el mal llamado consenso, ¿no? Bueno, mal llamado o bien llamado, porque es un consenso, el consenso que es necesario en muchas circunstancias, en muchas situaciones, políticas, sociales, familiares, empresariales, hay que llegar a puntos de acuerdo. En el momento que se establece el consenso como la regla fundamental del régimen y se establece como un principio preconstitucional anterior a la Constitución. O sea, la Constitución es consecuencia del consenso y hay muchos autores, yo cito ahí, hay muchísimos, ¿eh? Miguel Roca, Óscar Alzaga, que dicen que nuestro régimen es un régimen que nace del consenso y que necesita el consenso para seguir funcionando. O sea, una especie como el que está montando en bicicleta y necesita seguir dando pedales para que esto se mantenga en marcha. Entonces, el régimen necesita el consenso. ¿El consenso qué significa? El consenso no es un consenso social ni ideológico, sino que es un consenso político. Es un pacto de una oligarquía política al margen de la sociedad que llega a una serie de acuerdos donde se reparten los papeles en la situación. Entonces, hay un acuerdo ahí con los nacionalistas. Es verdad que Esquerra Republicana no estuvo en ese consenso preconstitucional. Tanto es así que, junto con la comunión tradicionalista, me parece que fueron los dos únicos partidos a los que se desprohibió presentarse en las elecciones de 1977. Cosa curiosa, ¿no? Que son las elecciones que, sin ser constituyentes, elaboraron una constitución. Que eso es otra falla que existe dentro de nuestro régimen político. Pero Esquerra Republicana, finalmente, ha obtenido poder, ha participado en el gobierno, en el tripartito. Ahora, nuevamente, está con Artur Mas. Y esa entrevista con el rey y el presidente, en aquel momento, del Parlamento de Cataluña, pues fue muy reveladora. Pues le dijo, más o menos, no hay ningún problema si te unes al consenso. Pues todo se puede conseguir siempre y cuando se respete una institución que es fundamental. Es la monarquía. Más o menos ese es el principio, el eje fundamental del régimen político español. Es la jefatura de Estado, la monarquía. Y luego, alrededor de ella, pues bueno, todo es posible, todo se puede pactar, todo se puede hablar. Incluso, por eso hay algunos autores que hablan ahora, ante la tensión que existe con los partidos nacionalistas, de llegar a una especie de confederación de estados o de una especie de monarquía astrohúngara, una cosa así donde se reconozcan la existencia de naciones con su independencia, pero todo bajo el manto de una corona o de un poder real que, bueno, que esté ahí y que sigue ahí, que es lo que seguiría manteniendo un poco la unidad de España. Últimamente, también, pues los reatras y en la parte final del libro, la monarquía, evidentemente, ahora mismo está en una situación a nivel, digamos, del juicio que tenemos los ciudadanos, pues no en su mejor momento. De hecho, yo creo que es el momento más bajo. Y detalles que, precisamente, el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, creo que desde hace dos o tres años, ya no pregunta, precisamente, por la valoración que tenemos los españoles. Nos tenemos que enterar por otras empresas privadas que realizan hacer encuestas, porque creo que la última fue en el 2011 y el resultado, pues, parece ser que nos gustó mucho en Zarzuela. Fue la primera vez que suspendió la valoración, la institución monárquica. Y me refiero a que el tema es grave porque el CIS, al fin y al cabo, es algo que estamos pagando los españoles. Se supone que no tendría por qué coger y limitar esa pregunta. Hombre, ahí la respuesta, porque yo me he puesto en contacto con los responsables del CIS y es que ellos hacen una serie de muestras y de seguimientos y que no están, digamos, sometidos a unos criterios de que siempre se tenga que preguntar por lo mismo. Aunque hay preguntas que siempre se repiten la valoración de voto, hay una serie de preguntas. En cambio, el de la monarquía es una pregunta que es verdad que ha habido otros espacios de tiempo donde también se ha dejado sin preguntar. O sea que no es que a partir del 2011 se haya decidido no volver a preguntar, sino que también ha habido anteriormente, porque además no se pregunta desde la creación del CIS, sino que se preguntó posteriormente, aunque ya, como dices tú, hay muchas encuestas privadas. El problema de la monarquía es que, claro, hay una falta de información, de transparencia y de conocimiento por parte de la opinión pública de la sociedad española, de todas sus actividades, de cuál es la situación actual. No sabemos cuál es la situación del rey con la reina, no sabemos qué papel como asesora estratégica del gobierno del Estado juega la llamada, entre comillas, princesa Corina, no sabemos qué relación existe actualmente entre el príncipe y sus hermanas, las infantas, la infanta Cristina, con el escándalo de Hurtangarín. Ayer parece ser que estuvieron en el... Sí, en distintos sitios. En el Palauro. Uno entrando por la entrada, digamos, a autoridades, y Hurtangarín creo que entrando por la entrada VIP. Entonces quedan a cenar en Nochebuena, dicen que quieren diferenciar lo que es una relación familiar, pero claro, es que la... Es difícil. La familia real no es una familia cualquiera, o sea, es la jefatura del Estado y los defensores de la monarquía siempre establecen que la monarquía tiene que cumplir con varios principios. Ejemplaridad, utilidad y sobre todo tiene que dar una imagen positiva al exterior. Se dice que es el mejor embajador de España, el rey, y puede que lo haya sido en los últimos años, pero ya vimos como en Argentina pues hacían mofa del tema de la cacería del elefante, precisamente cuando se expropió una empresa con capital español Repsol, Repsol YPF. Entonces todo esto está haciendo mucho daño a la monarquía, está haciendo mucho daño a España, es una situación muy complicada, pero el problema, la verdadera crisis se va a producir cuando se produzca la sucesión. La sucesión, Felipe VI. Felipe VI. Ahí está el epílogo, ¿no? Ahí está realmente donde vamos a ver si realmente el éxito del juancarlismo, que yo lo reconozco. Sí, porque en realidad aquí no hay monarquía, en realidad es juancarlismo. Claro, entonces la tesis del libro es que una persona que se mantiene en el poder de 37 años, la jefatura del Estado es un éxito personal y político, es el éxito del juancarlismo, si el éxito del juancarlismo va a suponer el fracaso de la monarquía. Si un régimen de poder tan personal como ha sido el régimen de Juan Carlos, que empezó siendo personal porque fue una decisión, él fue el motor el que llevó adelante todos los cambios políticos al inicio de la transición y luego ha tenido mucha participación en muchas decisiones también a lo largo de todos estos años porque no solamente ha actuado como un monarca moderador y árbitro de las instituciones como es el papel que establece la Constitución, porque ahí también en el libro, y es muy importante, hay cantidad de pensadores políticos que dudan de esta idea que estableció Benjamín Constant del papel neutro de la monarquía. Ningún actor en el juego político tiene un papel neutro porque siempre tiene intereses y siempre tiene tendencias y querencias y afinidades. Entonces, no hay esa idea mágica de que el rey está por encima del Estado o de las instituciones que no intervienen en el juego político queda muy bien como cuento de Navidad pero no es así porque él tiene primero sus intereses personales y políticos como institución. Además, él lo ha manifestado el otro día en la entrevista con Jesús Hermida que a él le preocupa España, la democracia y la monarquía como es lógico. Esa entrevista, por cierto, lo que quería preguntar ya por ir finalizando, en realidad no ha favorecido mucho precisamente la imagen de la propia institución. Es que no fue una entrevista. Fue algo ya muy convencido un plato precocinado. Exactamente, era una cosa precocinada y servía a los españoles donde no se establecía un diálogo, unas preguntas y ahí más o menos se veía que estaba todo perfectamente organizado, había un guión. Y luego no se preguntaron por las cuestiones fundamentales que es la cuestión del yerno, la cacería y la crisis política e institucional que vive España. Entonces, en ese momento, claro, hay también respuestas del jefe del Estado diciendo que el problema es la vertebración de España, pues llama la atención que después de 35 años de la Constitución no tengamos un Estado vertebrado. Eso ya lo denunció Ortega en el siglo pasado. Y claro, hay un problema político muy serio, un problema de déficit democrático, de agotamiento del sistema constitucional del 78. Eso hay muchos autores que lo reconocen, que el régimen del 78 está agotado y que es necesario realizar reformas. Claro, el Partido Popular llama la atención que Mariano Rajoy ha dicho que la Constitución es intocable y que no se puede, no toca reformarla y que no se puede reformar. El PSOE plantea unas reformas del federalismo que es irse casi al precipicio porque no tienen y reformas que realmente sirvieran para regenerar la democracia, para establecer un régimen de poder con auténtica división de poderes, con una justicia independiente, un parlamento representativo, un poder ejecutivo elegido directamente por el pueblo, pues esas propuestas no aparecen por ningún lado. Entonces yo, ahí lo que más me llama la atención de la situación actual es que quieran liderar la reforma los que han sido los responsables y los causantes de esta crisis, pues tendrán que ser otras generaciones, tendrán que ser otras personas y tendrán que ser otras formaciones políticas que tengan la valentía, que tengan las ideas y que tengan sobre todo pues el entusiasmo de proponer al pueblo español una serie de reformas para sacar adelante nuestro país porque España es un país que merece mucho la pena, España es un país que tiene unas raíces milenarias y que ha dado muchísimos frutos a lo largo de la historia y sería lamentable que nuestra generación o nuestros hijos pues viesen desaparecer un país como el nuestro, yo creo que no nos mereceríamos mirarnos al espejo o mirarnos entre nosotros, seríamos un fracaso personal y generacional y yo creo que hay gente joven que está muy preocupada por esta situación y yo espero que la sociedad española que es muy viva y medios como el vuestro y otros medios que están muy preocupados por la situación pues surjan y aparezcan pues dentro de este debate propuestas, iniciativas políticas, ahora, eso sí, que no sean los mismos de siempre porque ya les conocemos o sea, es que ya y sabemos que están en un juego de poder y de intereses sino que tendrá que ser gente distinta con nuevas ideas. Y ya por último, Javier, la última noticia, la retirada, digamos, de toda referencia a Urtangarín de la página web. Esto no deja de ser una operación nada más que nada estética, algo superficial realmente, ¿no? Ahí cuando hablábamos de la falta de información y transparencia sobre lo que está sucediendo en la familia del rey en la Casa Real pues esto es una es una demostración una muestra más de que no sabemos lo que está pasando porque sabemos que hay una tensión que sabemos que la reina o por lo menos eso se ha escrito y se ha dicho está apoyando más a la infanta Cristina y a su marido Urtangarín están las fotos de Ola en Nueva York está la aparición en la clínica cuando fueron a visitar al rey en su última operación y sabemos que por otro lado parece ser que el príncipe Felipe y el rey no saben cómo apartarse lo máximo posible de Urtangarín, ¿no? Entonces esta falta de información esta tensión que existe yo creo que no es buena para la familia real ni para España, ¿no? Yo creo que esto tiene que terminar de alguna forma y yo creo que en las próximas semanas vamos a asistir a acontecimientos más importantes que la desaparición de la figura de Urtangarín en la página web. Yo creo que va a haber otras decisiones todavía más importantes. Pues Javier Viña Cañas Javier Castro Viña Cañas perdón muchísimas de verdad muchísimas gracias por venir aquí a Periodista Digital y bueno pues por haber hablado aquí sobre este fracaso de la monarquía y esperemos que bueno vamos a ver cuando Felipe VI es el que toma el control porque parece que el padre tampoco está muy por la labor de adicar como comentas también en el libro. Es otro de los debates. Muchas gracias a vosotros Juan ha sido un placer y de verdad y muchísimas felicidades porque el libro merece muchísimo la pena. Muchas gracias a vosotros. Gracias a ti. Gracias a vosotros. ¿Qué? 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 ¿Qué?